Las tolvaneras registradas han generado alerta en el occidente de Nicaragua. Estas han incrementado por el proceso acelerado de deforestación y la degradación de las cuencas vinculadas al occidente de Nicaragua. De acuerdo a Jorgen Guevara del Centro Humboldt, otro factor a considerar es la erosión eólica que ha afectado también a esta zona del país por la expansión de monocultivos en la zona. La situación de las tolvaneras es bastante preocupante y alarmante, las cuales se han incrementado principalmente por los procesos de deforestación y los procesos de degradación, principalmente en las cuencas asociadas a la zona del occidente. Esto, favorecido también por las condiciones climáticas actuales, es lo que ha dado el actual incremento de las tolvaneras en esa zona. La zona del occidente ha sido una de las zonas que históricamente ha sido afectada por la erosión eólica, principalmente por las condiciones de expansión de monocultivos que existen en la zona y por los procesos de deforestación y degradación que están en las cuencas y asociadas también a las riberas de los ríos y también obviamente a las zonas de recarga hídrica. ¿Cuál es la velocidad de los vientos? Bueno, según los pronósticos se han esperado rachas de viento bastante fuertes, digamos, para la zona y esto ha fomentado, digamos, de que el suelo, en este caso descubierto, muchas de las áreas que no tienen cobertura y que no tienen protección de cobertura vegetal, se eleven y puedan generar, digamos, estas tolvaneras. Ahora, existen, digamos, diversos riesgos, los cuales también están asociados no solamente al tema de la erosión eólica, a la degradación de los suelos, sino también a ciertas afectaciones a la salud de las comunidades y en las zonas que están cerca de las áreas productivas que se encuentran descubiertas y obviamente también están siendo afectadas por las tolvaneras.